Música Como están amigos de youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Eh, si, al fin volví con un nuevo video Lamento no haber subido videos hace como un mes Pero he estado algo ocupado con el colegio Pero, de bueno ya eso y vamos con el gameplay Oye, estamos aquí con un juego, algo random Lo cual si, es como, se ve como antiguo Pero, créanme, es muy chistoso Es cómico este juego, se llama Sprinter Gang Ok, este juego Un momento Listo, eh, este juego consiste en, obviamente, atletismo Aquí estamos contra los niños ratas, que son los primeros Y vamos Listo En eso consiste el juego Vamos a ir corriendo Eh, bueno, es un juego de atletismo Obviamente tenemos que correr hacia la meta Eh, es el Wow Eh, vamos a ir corriendo Y va a ir aumentando la dificultad, obviamente, de las carreras Aquí estamos contra los niños ratas Que no corren ni un culo Pero ahora vamos contra las Festival O sea, contra las mujeres Si, no, no se lee el inglés Pero yo sé que son las mujeres Porque yo lo he estado probando Un poquito Vamos 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 Sí 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 Así se pasa la meta Oye, es que Listo, así va la dinámica del juego ¿Listo? ¿Vieron cómo pasé la meta final? Oye, es que esos son de crack Porque al caerse y pasar así sobrado como celebrando un gol Eso no lo hace nadie Es que esos son de crack ¿Sí ve? Entonces, bueno Y estamos con lo siguiente ¿Qué? Ay, mierda Mierda, 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 mierda Ah, uh, 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 uh Creí que iba a perder, creí que iba a perder ahí Me caí Me caí Creí que iba a perder Y comenzando el gameplay Yo iba a perder Que de aquí contra la escuelita ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo logré! ¡Uh! Bueno, vamos Comenzando Comenzamos muy bien el gameplay Mira, ya vamos ganando todas las carreras Bueno Seguimos contra los Usain Bolt Para que esa carrera sea dura Y ¡Ven, ven! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ugh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nooo! ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero cómo va a caer ahí? ¡Sí! Hasta ahí va bien el gameplay Hasta ahí va bien el gameplay En serio Jet, diga, ajá ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Gané! ¡Nueve veintiocho! ¡Nueve veintiocho! Ok, espero que les haya gustado el gameplay Bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó, por favor, denle like Suscríbanse a mi ¿Pero qué? ¿Qué, qué? ¿Esta carrera? ¡Mierda, mierda! ¡Ohhhh! ¡No! 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 ¿Pero cómo me pasa eso? Acaban de ver Esa carrera Ni cuenta me daban que seguía otra carrera Yo creí que ya había ganado Es que ya vieron cómo Terminó la carrera contra los negros Pero cómo ¿Cómo rayos? Ok, vamos Otra vez contra los niggas Vamos niggas Vamos ahí, contra los ahí Pero que no sabes tú Que el que está manejando Este plástico porquería Es otro saíl Sí Ok, aquí sigue Sigue la ropa Espere, espere Ok, esto cansa Esto cansa A ver, vamos No, espérate Hay que estirar esto Hay que estirarme Porque es que, uy no Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No Que me estás contando Perdimos Ok Hemos vuelto a la de los robots Sí A ver, esta vez ya descansé un poquito más los brazos Esta vez sí lo voy a lograr A ver, me preparo Porque esto Esto tiene que ser hecho con Todo hay que utilizar la fuerza La fuerza que hemos conseguido A través de ser youtuber Sí, esa fuerza de De happy wheels Todo eso hay que Dispararla aquí en En segundo Vamos 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 No Vamos 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 Estos putos Porque corren tanto No 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 Ok Samaki Vieron esa última parte Vieron Ya estaba ahí Hombro con hombro Y Perdí Pero bueno Si aquí no lo gano Simplemente termino el gameplay Porque Es que ya no me queda espacio en la memoria A ver Vamos Vamos Yeah Yeah baby Vamos Vamos Yeah Vamos 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 Así que Si les gustó Denle like Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal Denle like Compártanme en sus redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Adiós